Un pokemon yo quiero ser Tuntuntuntuntuntuntuntum Y con Ponyta me voy a revolcar Tuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuv Oh my God Estos son mis sueños mojados con Ponyta Tus sueños humedos Que es eso, atrapaste . Eeee Te puedo subir en Ponyta Lara tiene una 있나 suerte Ningún pokemon mío me puedo subir en Ah Que me puedo subir en Graveller Nooo No sabia Oh my God me siento feliz PICCAS Música 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 Hey como estan mis videos de Youtube aqui Derrick28 comentando Y el día de hoy estamos en el capitulo numero Ehh 13 Pupitar quiero subirme en ti Pupitar Y esto me dijeron por cierto ahora vente un momento Que tengo que intercambiar cosas contigo Que cosas te preguntaras Pues mira tu me vas a dar cositas A mi Como bienvenido haciendo un pokemon Que esta cabron que tu atrapaste Yo te voy a dar el de hierba que atrapé tambien Que a ti te falta una de hierba asi que eso Yo atrapé estos iniciales de aqui Y se la voy a cambiar a la por un poco Yo yo estoy a tu lado Pero no 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 estas a mi lado Ah no 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 estas arriba Pero mira ponte aqui y pon el pokemon Que deseas cambiar Ahora mismo Y una vez De quien se va a decir su microfono Ahora ahora Pon listo Y ya Pero quieres cambiarlo? Porque si no te falta A ver No necesito un tiranitar Lo guardaria Ah bueno entonces cambio la lista Dame el tiranitar Vas a darle tu tiranitar? 3 3 3 3 Pero si le he dado yo un inicial de hierba Que pasabas? En serio un tiranitar de verdad Yo entrenando a mi pupitar en plan ahi Seré el primer tiranitar Mira 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 Y me puedo subir en el tiranitar? Mirame Envidia 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 No puedes pasar Mi pupitar evoluciona Mira mi pupitar es Pasamelo de nuevo No mira ahora Lala hazme un favor Ven aqui un momento Suena un poco mal A ver mira pon aqui Y tu golem Por eso por eso Mira intercambiarlo con cualquiera Dale a ready Y ya despues me lo devuelves Porque va a evolucionar ahora el graveller Esta evolucionando o no? Si 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 En serio pero yo tendria que verlo malicio Es fin Haber solamente veo particulas Es fin Ah bueno bueno Es verdad Es verdad que tampoco hay mucho misterio Como evoluciona la gente aqui Osea pasa particulas De muy pocas particulas O un monton de particulas Y ya Y evoluciona Pero es que estas particulas son Son deberia Bueno da igual Metete ahora y pongale google Eh me da explosion Eh puedo subirme en feraligar Metete ahora ¿Explosion? No no la explosion no Pon que no Pon que no Pon que no prenda Pon que no prenda Que los poderes que tienes también ya A ver Te lo mando Si mandalo ahora Yo pondre Oh my god Ahora esta hecho todo un golem Ahora es payor De hecho Esto se supone Se supone que este pokemon Esta pesando una tonelada y pico no? Es muy corto No no es verdad Ahora Ahora Antonella Ahora si quien quiere una batalla Una batalla pixel Antonella Antonella Tiene un pikachu que me interesa Ah es verdad Es verdad Es verdad Le vas a dar el pikachu de verdad Pero mira el water el otro dia Que mala No 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 Enfermera joy Yo tambien me puedo subir eh Yo como se que es muy valioso un pikachu Te voy a Ah Sato Sato esta echa mierda Pero Sato sabe volar me imagino Si 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 Ah bueno entonces como ganas No 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 Y despues ya no Gracias Le tirare al water A ver Pero le vas a dar o no Pero rapido para ir a Eh Esta a mi biseta el viendo medicina afuera Para ir al gimnasio de una vez listos A ver vamos al gimnasio de una vez listos No pero le has dado ya Le vas a dar o no Si ya 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 Ah le diste el pikachu ya Pero entonces quien quiere para entrar en una batalla Puchamon Antonella Antonella Tiene miedo tiene miedo Es que ya tengo mi jodio team conformado Es que esto yo tambien me temeria a mi mismo Yo tengo a mi ponita Ah si Pues mira como ninguno quiere De hecho podrian unir fuerzas y a ver si es que me matan Se puede No en realidad A ver vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Vamos al gimnasio Que pero Eh mi papá era el Scyther mira Scyther De hecho con los Con los pokemones se va muchisimo mas rapido no? Si si muchisimo Pues bueno es que es mi ponita sabes? Y Scyther esta hecha mierda Pero bueno da igual Scyther es super pequeño No Scyther de endodena Digo mi septile A ver ya Scyther no que no quedes mal ¿Aquí hemos estado? ¿Pero de quien suena el micrófono? Si Estoy en el nether maldición Ah Tonella Tu micrófono Esta hecha mierda Eh Mira Yo primero Este es el unico que nos falta no? Se parecia a Zeus Quien Zeus Ah es verdad Oh my god Eh Se esta rompiendo las cosas de los lados De hecho esta muy facil eh Esta demasiado facil para mi Obvio es que es la quinta medalla no? Eh mira si como que te esperan eh Ya esta Bralan dame mis cosas Flux Me siento Por cierto Caminando me encontre esto tirado eh La TV La TV pokemon Y no deberia haberme lo encontrado pero da igual Pues mira con esto ya tenemos yo A menos yo ya tengo las 8 medallas Si Esperen 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 Me voy a meter Y Que es esto un boton? Si Si Vamos a buscar Vamos a buscar la liga Y en el siguiente episodio Si 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 Toma Tonella en el siguiente episodio Que tambien tienes que arreglar tu micrófono Porque así de hecho mierda No es por nada Pero bueno A ver el chiste es este Ya que tenemos 8 medallas Yo no se ahora mismo como ir a Hacia la liga eh No es por nada ¿En serio? Que mató a mi poleon Que dice especial Si lo mato con un solo pokemon y no me echo ni un rasguño Que mi set era el ileso No es que tu tienes que sacar un pokemon de hierba El pokemon de hierba que te he sacado Sácalo ahorita mismo A ver Y cuando termina se evoluciona Y porque le falta nada Pero es que me lo he dado sin vida maldición A ver A menos ponlo Ponlo para que le den la experiencia No de hecho ni siquiera necesita experiencia Ponlo y sácalo Y ya esta El chiste es que Que esta en la batalla Porque esta en su primera evolución Solamente y tiene nivel 34 creo Ya ves Sebae Pero por que no salen mis pokemones No entiendo Un tornado Sebae en esta cabrón Sebae De hecho Tu pokemon le mata eh Porque es fuerte contra los de Pero por que no salen mis pokemones Pero si salen Aquí hay tetosider Lo he visto No 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 Pero los demás no salen No se Esta bugueado A mi tambien me paso eso Mira creo que Slea Me han hecho mis cosas Creo que No No lo tengo No lo tengo No lo tengo En ese lugar soy yo eh Bueno Pues ya Pues este que va a decir Ya no pasa nada Esto de aqui No No Que fácil esta batalla De verdad A ver Antonela A ver A ver A verdad me fijo si tengo algo yo Porque de verdad no tengo nada Osea Estoy en plena la batalla Pues mira Creo que por aquí estábora la liga eh Para irnos de un abrazo En serio Antonela tu micrófono de los huevos tu asqueroso micrófono que tienes el parter de 80 años ahí comparte un jodido micrófono te he hecho mierda por aquí me parece que estaba por aquí me parece que estaba la liga pokemon pero es que por aquí estaba por eso por aquí estaba esta es no? esta de aquí es y como saben que tenemos las 8 medallas ya? porque toca colocar las me imagino que en un cofre pero que dice? pero ve donde esta no pero es que ni siquiera me deja entrar que dice? tu no puedes entrar aquí un deal de beat ah no puedes entrar aquí hasta que pase la liga pokemon pero donde esta la liga? ah amigo pues mira tenemos que ir ahora hasta el primer pueblo y mucha flojera caminan hasta allá yo tengo la medalla tormenta toma este lala tu medalla pues mira podemos hacer un corte hasta ir a la primera ciudad porque tenemos que volvernos ahí si 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 es por aquí es por aquí donde estas? ya llegamos trala de hecho hay que visitar nuestra badel primero vamo 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 hemos pasado 12-15 episodios y ehh por que vienes peleando contra el ratatata el mismo ratatata nivel 96 que has? que dices? es que no lo entrenas mamas no lo entrenas nivel 96 ahora da igual de hecho yo a ese ratatata le mate con un pokemon en toda ella con mi graveler si 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 y con dos golpes a ver ve donde estas de hecho hay que esperar que termine el primero en toda ella a ver cuantos pokemones te mata no de hecho con el agron lo matas creo eh con el agron como no lo mates con el agron lo matas por huevo ya esta vamonos oh dios mio no se que es lo que acabo de hacer cuerpo pesado dios mio que cosa que cosa acabas de unir dos hachas no 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 entonces mira esta mira esa bola y tu mira esta hacha que es esta que es esta bola a este lado esto tengo que cambiar yo a mi bueno en realidad no quiero que cambiara nada bueno da igual da igual da igual da igual vamonos para si esta haciendo de noche voy a poner esto para para ver de día de hecho yo como como no tengo guiados porque no no me gustan los guiados voy a ir por aqui tengo